Este mes de junio se estrenó la nueva serie de HBO, The Idol, creada por el controversial escritor del otro éxito de HBO también, la serie Euphoria, Sam Levinson, y el cantante The Weeknd, quien su nombre real es Abel Tesfaye, y pues nos falló. The Weeknd, además de estar participando como director y escritor de la serie, también está haciendo su debut como actor, a la par de una de las Nepo Babies más famosas de la generación Z, Lily Rose Step, y para los conocedores del K-Pop, Jenny de Blackpink. Como ven, esta serie tiene todos los factores para hacerse viral y que sea un súper éxito, pero no es exactamente lo que está pasando. El día del estreno, el 4 de junio, ni siquiera llegó al millón de reproducciones, un 17% menos de lo que consiguió Euphoria en su primer episodio, ni tampoco se colocó en los primeros lugares de audiencia en los Estados Unidos. Donde sí tuvo éxito, curiosamente, es en Latinoamérica, en Argentina o en México, está en el top 3. Personalmente, no creo que porque una serie no tuvo los números esperados en el primer episodio ya sea razón para decir que fue un fracaso. De hecho, me molesta mucho cuando Netflix cancela series buenísimas como The Away o la de 1899, creo que es, porque supuestamente no les fue bien en la primera temporada. Pero con esta serie es distinto, ya que las reseñas y lo que se ha visto de la serie está causando mucha polémica y no precisamente por las buenas o mejores razones. Recibió una calificación súper baja en Rotten Tomatoes, esta página muy famosa que hace reseñas de películas o de series, nada más un 28%. Y en lo que más me quiero enfocar en este video es en la polémica que ha causado, porque por un lado, Sam Levinson y The Weeknd dicen que la serie es una sátira, una crítica a la industria musical y lo mal que la pueden pasar las celebridades. Pero en mi opinión es más que nada una historia de fantasías de tipo sexual, que no les puedo explicar mucho aquí porque YouTube no me va a dejar, pero basadas en tortura física, en manipulación y en aprovecharse de una mujer que está vulnerable mentalmente. Es una serie muy fuerte y además se les ha acusado de estar explotando las historias de vida de artistas que la han pasado mal, como Britney Spears, Miley Cyrus o Selena Gomez, que de hecho de Selena Gomez es de quien hay más evidencia. Ya ven que Selena Gomez y The Weeknd estuvieron saliendo juntos por ahí por el 2017 y según fuentes cercanas a Selena, ella dice que se siente con el corazón roto de que The Weeknd esté aprovechándose de su historia. Así que en este video les voy a compartir todo lo que está pasando con esta serie tan polémica que esto se va a poner súper interesante. Y ya ven que me encuentro en otro lugar, no es donde siempre grabo, estoy en México con mi familia, pero yo vivo en los Estados Unidos, me mudé ahí hace como seis años. Y al inicio, aunque yo sentía que mi nivel de inglés no era tan malo, al conversar con otras personas me di cuenta que me faltaba fluidez y mejorar el acento que esto hasta hacía que me cohibiera para platicar con otras personas y contestar con confianza. Así que me bajé esta aplicación, se llama Speak, que me está ayudando muchísimo con este tema porque te hace aprender inglés hablándolo. Ya que tiene un tutor de inteligencia artificial que entiende súper bien nuestro acento latino, es como tener un mejor amigo gringo con el que puedes practicar situaciones de la vida diaria. Como por ejemplo, podemos practicar ir a la tienda Nike de Shopping. Y así se te va quitando el miedo de hablar con alguien nativo para cuando lo hagas en la vida real y te da una puntuación después de cada conversación de cuáles frases dijiste bien y cuáles podrías mejorar y cómo. También tiene clases súper cortitas en las que te explican algún tema y te hacen practicarlo inmediatamente. ¿Cómo es el weather? Viene muy bien para personas como yo que no tenemos tiempo para ir a una escuela, así que lo que yo hago es cuando tengo unos minutitos abrir la app y ponerme a conversar o ver una clase rápida. Es como tener un profesor de inglés en tu celular que me ha dado muchísima confianza para hablar y sé que también les va a servir a ustedes, así que les dejo el link aquí abajo para que corran a bajarse una prueba gratis. Que el costo es muy bajo comparado con todos los beneficios que te puede dar el hablar inglés en tu vida personal y profesional. Muchas gracias a Speak por colaborar conmigo en este video. También gracias a ustedes por todo su apoyo y continuemos. La serie se llama The Idol o La Ídola en español y se trata de una estrella pop muy famosa que les advierto que este video va a contener algunos spoilers. No muchos porque me quiero enfocar más que nada en la serie en general y en el mensaje que quiere dar, pero pues obviamente les tengo que contar parte de la serie. Y les diría que fueran a verla y regresaran a ver el video, pero más que nada este video es un como yo la vi para que ustedes no tengan que verla porque no estoy segura que sea la mejor inversión de su tiempo ni lo mejor apoyar este tipo de proyectos. Y es que tenía muchísimo potencial y es ahí donde más desilusiona porque la historia es de Jocelyn, esta estrella que desde niña fue famosa, estuvo participando en series de televisión y recientemente falleció su madre, lo que le causó una crisis mental por la que tuvo que cancelar todos los conciertos que ella ya tenía programados, reembolsándole el dinero a sus fans para internarse en un hospital psiquiátrico. Además, tuvo una relación muy mediática en la que fue engañada, así que al salir de ese hospital psiquiátrico, ella planea recuperar su vida y su carrera. Ella sueña con ser recordada por su música que trascienda a ser arte. Graba el sencillo para su regreso, pero ella no está tan convencida de que sea bueno, le parece muy comercial. Que eso sí hay que reconocerlo, tanto la voz como la actuación de Lily Rostep para ser una modelo y cantar de esta forma y actuar así de bien, mis respetos, lo hizo muy bien. Aunque no podría decir lo mismo de The Weeknd, de él sí me quedó a deber en actuación. Conoce a un chico raro con personalidad oscura, Tedros, el personaje de The Weeknd, y le dice a Jocelyn que él puede ayudarla a cantar mejor y a mejorarla como artista. Pero, ¿saben qué es para Tedros según él cantar mejor? Pues cantar con una voz sexy y con respiraciones sugerentes ahí en la canción, que me recuerdan mucho a esta otra canción. De hecho, hay personas que se han preguntado, aparece como pregunta frecuente en la página de Google, si The Idol está basada en la historia de Britney Spears, que me parece que es un súper buen tema, como les decía, el hablar de las consecuencias de la fama, el cómo la industria y todos alrededor de una mujer, específicamente joven, bella, famosa y rica, están ahí para sacarle algún tipo de provecho. La industria de la música la ven como un recurso para ganar dinero vendiendo discos, llenando conciertos, merch y ese tipo de cosas. Su equipo o hasta su familia, como lo que pasó con Britney Spears y muchos otros artistas, los ven como una máquina de generar dinero. Toman decisiones por ellos, hacen cosas para que rindan más, no les importa que descansen, que se sientan mal emocionalmente, lo que quieren es seguir cobrando. Los medios, por supuesto, también hacen su parte, tomándoles fotografías, invadiendo su privacidad, exagerando sus historias para vender noticias. Y por nuestro lado, el público, creo que también formamos parte de esta toxicidad, donde esperamos que sean perfectos, que se mantengan jóvenes y hermosos todo el tiempo, que por supuesto no suban de peso, que nos den cuentas de su vida privada, que siempre estén ahí para su público. Y eso sí, que sean buen ejemplo para todos, porque si no, son cancelados. Y aunque la serie sí toca estos temas, lo hace de una forma muy superficial, porque son más que nada pinceladas, en mi opinión, en una historia que va mucho más allá. Es una historia de amor tóxico, donde la mujer está vulnerable emocional y mentalmente, y es utilizada como objeto sexual de los productores y para llevar a cabo las fantasías más pervertidas, se podría decir. Imaginen como 50 sombras de Grey, pero en drogas, o 500 sombras de Grey o algo así. O sea, muy subido de tono, tanto en lenguaje como en acciones, como de tortura, que es ahorcada, violentada, le cubren la cabeza como para sufocarla, supuestamente, y aunque a ella le da miedo, siempre sigue cediendo. Y no es que este tipo de cosas me asusten o no tengan ningún lugar en las series, en la televisión, pero en este caso veo que no aporta nada a la historia, es más, la echa a perder y pierde todo el sentido, porque, en mi opinión, la serie está vista y creada desde el famoso male gaze, así como la visión masculina, como que lo que les gusta ver a los hombres. Ojo, no todos los hombres, de hecho, he visto un montón de opiniones de hombres que tampoco están de acuerdo y están desilusionados de las intenciones de la serie, pero sí ese porcentaje de hombres misóginos, machistas, que quieren ver a la mujer vulnerable, sometida, siempre dependiendo emocionalmente de alguien que es abusivo psicológicamente y físicamente, porque la misma serie sexualiza algo que yo creo que no debería de hacerlo, las enfermedades mentales. La enfermedad mental es sexy, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Por eso me parece que la serie busca regresar a esa óptica de los noventas y dos mil con el pésimo trato y deshumanizante completamente que les dábamos a mujeres artistas como Britney Spears o Pamela Anderson. Solamente se han estrenado dos capítulos, van a ser seis capítulos en su totalidad, y ya ven que al final de las series de HBO te ponen como un detrás de cámaras de entrevistas con los actores y los participantes del staff, y entrevistaron a la del maquillaje y dice que se inspiró en el maquillaje de los noventas. También a la de las coreografías y dice que se inspiró en las coreografías de los noventas, que de hecho la coreografía de Britney Spears de Toxic es muy parecida a lo que baila Jocelyn en su video. En este 2023, aunque no podemos decir que esto ya no existe, sí creo que hemos avanzado muchísimo. O sea, este tipo de cosas como el trato que le dimos a Britney, no creo que esté tan presente en este momento. Por ejemplo, tenemos artistas hablando de las más famosas en este momento como Taylor Swift, que pasó de ser esta chica inocente que componía muy bonito a ser toda una mujer de negocios, un monstruo en la industria musical. Hablando de mujeres que se presentan de una forma muy sensual y abrazan su sexualidad y todo esto, tenemos por ejemplo a las raperas Megan Thee Stallion, quien sí será muy sensual y lo que ustedes quieran, pero no se presenta ni como sumisa ni como inocente. O artistas que han hablado abiertamente de su salud mental y de los problemas que tienen con esto, es por ejemplo Selena Gomez, pero no lo anda sexualizando. Así que esta serie la veo más como un retroceso que como algo propositivo. Y ya sé lo que muchos pudieran pensar, que está bien, es que ya estamos hartos de la inclusión forzada, de las películas y las series que ya ahorita son muy woke y el feminismo nos lo quieren meter hasta en las caricaturas. Y yo entiendo eso, a veces también siento que ya no se pueden disfrutar las historias, porque el meterle algo woke o algo muy progresista, pues termina como arruinando la esencia. Pero una cosa es no ser woke y contar una buena historia y ya, como en mi opinión también fue otro éxito de HBO, la serie Succession. Y otra es regresar a una época tóxica, que las cosas no eran nada buenas, como en mi opinión es lo que hace The Idol. Y a mí me caía bien The Weeknd, me encanta su voz, su música, es esa música que puedo escuchar todo el tiempo. Y hasta lo defendí con mis familiares amigos y en redes sociales que decían que su participación en el medio tiempo del Super Bowl fue mala. Yo, no, por supuesto que no, a mí me encantó, qué más querían de él, ese es su estilo. Y ahora después de esto, aunque pues no es que lo esté cancelando, ni que ya no vaya a escuchar su música ni nada, pero mi opinión sobre él, pues sí ha cambiado mucho. De hecho, esta serie estuvo en riesgo de nunca ver la luz, ya que sí había participado una mujer como directora, Amy Simmets, pero ella decidió renunciar porque había muchos conflictos en la forma en la que querían tanto The Weeknd como Sam Levinson que fuera el proyecto. Y creo que para estos dos fue liberadora su renuncia, así de ya por fin no tenemos a una mujer que ande opinando aquí. Así que regrabaron más del 80% de la serie, o sea, todas esas imágenes, clips que no les gustaron porque estaba la opinión de ella, pues las volvieron a hacer ahora sí desde la mirada masculina. De hecho, todo lo regrabaron en la casa del mismísimo The Weeknd pues para ahorrar presupuesto. Y para agregarle más leña al fuego, la revista Rolling Stone sacó un artículo previo a su estreno donde fuentes anónimas de personas que trabajan en el set de grabación dijeron que tras la salida de Simmets, esta directora había afectado notablemente el tono de la historia que ahora contenía escenas de violencia ese, con un argumento que giraba en torno a una fantasía de bio. Yo lo estoy abreviando un poco porque ya saben cómo es YouTube, pero una fantasía de bio punto digna de cualquier hombre tóxico. De hecho, la asistente y mejor amiga de Jocelyn le dice que no le cae tan bien Tedros, el personaje de Weeknd, porque cree que tiene una personalidad como de violador, a lo que Jocelyn contesta que es lo que le intriga de él. Es como un violador. Sí, creo que es lo que me gusta. Y esta mejor amiga que también es la asistente de Jocelyn es una de las razones por las que se ha acusado a The Weeknd de estar explotando la historia de Selena Gomez, ya que Selena Gomez también trabajó con su mejor amiga y era su asistente personal Raquel Stevens y también Selena Gomez canceló muchos de sus conciertos por internarse para proteger su salud mental. Y fue el tiempo más o menos en el que estaba saliendo con The Weeknd, porque cuando regresó grabó el sencillo Bat Liar y para la sesión de fotos de ese sencillo, Selena Gomez lleva en su muñeca una banda del hospital porque estaba constantemente en el hospital por su tratamiento de lupus. ¿Y qué creen? También Jocelyn en la serie lleva una banda del hospital en su muñeca para tomar las fotos del sencillo con el que va a regresar y también cancela sus conciertos. ¿Casualidad o si se inspiró en su historia? Igual Selena Gomez en ese tiempo del Tour Revival se atrevió a ser más sexy, tanto en la portada de su disco como en las canciones Hence To Myself, cosa que Selena Gomez después ha dicho que se arrepiente y que no estaba siendo ella misma. Y casualmente es lo mismo que The Weeknd, el personaje Tedros incita a hacer a Jocelyn en la serie, que para ser completamente justa, yo no creo que sí esté copiando lo que vivió Selena Gomez, lo que vivió Britney, Miley y eso, sino que más que nada está inspirándose en las historias que él ha observado a lo largo de su camino por la fama, convivir con otras mujeres y las está queriendo plasmar, pero de una forma muy retorcida. Porque creo que no se dan cuenta ni The Weeknd ni Sam Levinson que se están convirtiendo en lo mismo que según ellos quieren satinizar, sanitizar, satanizar, satanizar, perdón. Muchas gracias Speak por haber colaborado conmigo en este video. Recuerden ir a bajar la prueba gratis para que se den cuenta que es una súper aplicación que nos va a ayudar a aprender inglés. También gracias a todos los miembros por apoyar a este canal. Gracias a todos ustedes de la forma que apoyen cuenta y cuenta mucho. Así que déjenme sus comentarios si ya vieron la serie, qué opinan de toda esta historia tan controversial. Y nos vemos en uno próximo. Adiós.